¿Está grabando? Que si Muy buenas a todos señores Sean bienvenidos a la episodio número 12 No se como queda al final Yo creo que 11 De la temporada número 2 ¿Por qué estamos aquí? Bueno yo creo que ustedes ya lo saben Pero bueno esto es para la explicación De lo que pasó en el anterior episodio Sí, malo mismo dijo ya la verga Soy un poco tímido, no me graben Nos metió copyright y por eso es que no salió Sí, ya lo quiso Así que bueno, primero vamos a ver Los pinches DJ Elbos El día de hoy vamos a hacer la evolución Por si no se quedaron en la episodio número anterior Metimos a malo el mutismón Hicimos la mazmorra Completa, estuvo sencillito Bueno, no es tan difícil Pero de eso sigo vivo Miguel Ok, creo que es el de acá A ver, gracias por ayudarme He podido agradecer a salvo y todo gracias a vosotros Hay algo que quieren preguntar cuando tu nivel sea el suficiente Ok, bueno Andrea nos dijo que estamos no Creo que es este de acá No puedo... No, mejor no No puedo hablar de esto con tanta gente por aquí Ah, ok Sí, la cagamos Nos hace falta salvar a una luz Es el Daya Ok, ¿recuerdas que una vez salvamos a los DJ Elbos? Bueno, ahí quiero otra vez Me lleva la cañita Espera, espera Pero deja de equiparme las espadas Digo las pistolas Y bueno, lo dicho Hoy vamos a conseguir la evolución de Nowhere Quizás haga cortes al final Si es que el video esté muy largo Y dado que es el que sea muy, muy, muy largo Serán dos partes Y bueno, una disculpa Yo creo que voy a intentar corregir el anterior A ver cómo queda Ya veré qué se hizo Bueno, ustedes ya vieron qué se hizo El episodio perdido de la serie de Digimon Ah Del que regresamos, por cierto Y la cagamos Ah, vaya Está grabando Regresamos con un mal sabor de boca en el del 2018 Por cierto Y para aquellos que lo escucharon Pues bueno, lo habrán Solo cierran sus... Es más, pónganlo de fondo Otra vez Por si ya lo vieron Quizás lo explique allí Y escúchenlos nada más Porque no van a ver nada Nada referente Muy bien Usen su imaginación Ahora imagínense a Brian Diciendo eso Con sus... Moviendo las manos Como puedes poner La magia de la decisión lo hará Bien, te digo ¿Dónde está? No las tengo No Tengo que ir por ellas Seguro que haberlas dejado en el banco Sí, porque esas armas no las pueden perder Ni romper No las pueden... Tienen que tener a huevo A ver, a ver... A ver, me lo voy a guardar en el banco Objeto Tira objeto Objeto A ver Por ahí ve pistola de tiro Pistola de tiro No Pistola de tiro Pistola de tiro No, coño Entonces, ¿por qué no me hay que equiparla? A ver, igual no le di a al lado Y así fue como fue Y así es como Cinco minutos de capítulo Agravo Es que tiene que llegar a los 10 A los 20 minutos Cambiar de arma Esto es una explicación de las copias Es una mala muchacho Vámonos Sí, las tienes, ¿no? Sí Creo que sí Sí A ver Cambiar de arma Armas Sí, ya tienes De atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Coño Atrás Volve al vestíbulo No, tienes que darle Volve al vestíbulo Ah, no De atrás Volve al vestíbulo Sí Sí Inicia el cambio de arma Sí, es una mala Sí Sí, solo cambié de pistolas Sí Digo, solo cambié de pistolas Ah, sí, como cambié a ti Sí te cuenta Ah O sea, como yo empecé Pero te cambié a ti Sí Hola Muy bien Ahora vamos a abrir Estos paquetes de cartas Para que puedas agarrar más ¿Qué es eso? ¡Ah! Aquí No ves la carta que está girando ahí Dale Eh, colección de cartas Yo llevo un tiempo haciéndolo Pero no puedo completar mi colección Si encuentras una ampliación Tráemela La comprobaré por fin Espérame, ¿no? ¿De cuál es esto? ¿Esto? Sí O sea, la comprobaré O te las compras O te las guardas O se queda con todas Estas repetidas Es interesante Le preguntaré La selección de Digimon Lee Abri la ampliación Abre los paquetes de cartas Son todos los monos ¡Oh! ¿Y qué? La distinción de Ramón Es una señal Abre la ampliación Bien Abre esa Bien Necesitas que lo que una Gita cantidad de cartas Para poder hacer una misión especial De un tipo De un Digelfo Que te pide que recopieras La paqueta de cartas ¿Y para qué me salió el guardia? ¿Monequis? ¿Colección? Ah, coleccionables Pero tengo que usar Te cierra para dejar la misión Y te pierdes, mi amor ¿Qué no tienes? Lo tengo A ver Yo, yo, yo tengo cartas Seleccionables Yo, a mí Ese es el Gilmon Es que te cago en fondo Porque me llamo Gilmon Dale Dale ¿Pero por qué no lo puedo? Dale Dale Ah, ah Ah, espera Es que se había pliación Vente, cae más Bien Me falta a mí Leomón Y me falta Leomón Es como una señal De que le acalamos Acumoncho Muy bien Imperial Ya los tengo todos Ya me falta Leomón Y Príncipe Mademón Y Serapimón O Ofanimón No me falta Ofanimón Ahora está veo ¿Pero son al azar? ¿O tienen la misma condición? ¿O hay cajetas de cartas más raras? Son las más raras Mira Estas son las normales Hay color logístico ¿Lo ves? ¿Cuáles son las más comunes de la guardia? Estos son los más difíciles También está Galakmon Crismode Aquí lo podemos obtener Las tengo todas Todas Ah, ya tengo Metal El Temón Ya me faltan estas dos Que es Serapimón Y Príncipe Y lo sé Porque a mi Primo Ya le salieron Y así ¿Por qué? Pero al menos Ya me salió El Leomón Que le falta A él Magia Magia Digo Digibun Sí Voy por estos Más siete Al final No sé Qué pasa Con Atlassar Creo que nada Es como un logro Así de que Ah, conseguí las cartas Sí, muy bien Estás Que bien Vamos Y ahora sí Ya Una vez que tengamos Estar A salvar al Dijelfo Digo esa mano Ah, que eran los Los que nosotros teníamos Sí Y esta vez ya te puedo ayudar ¿Qué ganas con Miriam y Evolución? Aparte de ver mis más Es más fuerte Con stats y todo O sea, los stats base Son diferentes Ajá Y es lo que cambian Y no vas a ser Viendo de una ardilla Al golpearte Sobre todo Eso es lo que Eso me interesa Exacto ¿Qué es el rayo de por ti? De hecho no te haya dicho Hasta que le diste Hasta que le dían Dije, que bien Que bien, que bien Lo hizo bien Lo hizo el muchacho Está aprendiendo ya Paso del trastbo Paso del trastbo Está grabando Que sí A ver, vamos a revisar Ejo Sí 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 Si hice Es una grabación Es pues que sí Por aquí Es como una planta Aquí Aquí ¿Pero no tendrías que golpearte? ¿Cómo irías a hacer Tampoco una planta? No me voy a saltar Es aquí Es aquí Mira ¿Lo ves? ¿Ves como nos...? Algo por aquí anda mal Algo por aquí anda mal Yo lo sé Igual no se puede No se No se puede tratar Es que mira Esto no es normal Igual ya está parachada Pues aquí No, sí me acuerdo Que es por ahí Se planta Y se me hace Que están dos juntos Colliders juntos allí Y cuando Pasas Que te callas No, pero ¿Qué pasó? ¿Como que te regresamos? Sí, porque a lo mejor Como estás tú No se Pero bueno Sí Comprobado Si hay un bug ahí Si podemos aprovechar Algún día lo aprovecharía Al ver Alguien te irá De hecho Dejen que comenten Si quieren que haga video No hay problema Algo por aquí Ah ¡Suscríbete al canal! 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 Me encanta coleccionar ¿Quiere ese? ¿Qué está pasando? Y ella me dice algo Díguelo El portal de jungla veneno ya se ha abierto Haced lo que podáis para mantener la paz del mundo digital Y volví a ser un culo Si en este Igual y no nos quiere dejar el cabrón Si que ya tenemos todo, que pedo Pues igual tengo que tener un nivel ¿Eh? No tengo que tener un nivel Creo que sí Ah, sí, tienes que llegar a nivel 16 Puta vida Es cierto ¿Cuánto cuanta para eso? 2181 Bueno, dale bien Vamos a jungla veneno Deja que me cambio A ver, espera, no puedo cambiar Muy bien Vamos a ir a jungla veneno Para Para leveliar rápidamente Así es Como no vi evolucionar A Kim Como no vi evolucionar Me recuerda a un video de fola Como no Como no Como no A X Lengu Tierra Gecko 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 ¡Estoy hermosa! 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 » episodio, estos son los requerimientos que necesitábamos para poder entrar a la misión recuérdenlo, vencer a Manoel Mitzmon hablar con la líder, desbloquear jungla veneno, bueno jungla veneno no es necesariamente pero si vencer a Manoel Mitzmon tener nivel 16 y desbloquear al DJ por allá, una vez que ya esté desbloqueado, le hablan y hacer la misión, vámonos así que nos vemos en la misión bye, nos vemos nosotros ya, nos vemos vamos, vamos, vamos vamos a ver